Música Decime cuándo creó, qué tango hay que cantar No crees que estoy muriendo, piña Yo sé que en tus archivos se quedó Un tango que al ver nunca ganó Permiso, mando león, tal vez dice podrín Un perro de suerte de amor para integrar Yo sé que con tu aliento a soltar Mi apuntador podés cantar Que tango hay que cantar Para poder seguir creciendo una vez más Y así disimulante la gente La pena de un amor que ya no está Que tango hay que cantar Decime cuándo creó Yo sé que con tu aliento a hacer amor Tu Cristo te explica a Dios como el niño La noche en que baila se marchó Hermano, cuando Dios sabe me perdonar Si a vos te echaré cuál es tu pena El beso que Madre no te dio La noche en que baila se marchó Que divino bandolero El estén en que baila se marchó Que es tan azul y blusos Noark Azul es por el tuyo de un amor Amor es que en la sombra se perdió Que ya no hay que cantar para poder seguir Creciendo en el amor una vez más Y así disimular ante la gente La pena de mi amor que ya no está Que ya no hay que cantar querido Andalén Busquemos ese tanto entre los dos Tu pena con mi pena va del brazo Que lindo que se hiciera el amor Que lindo, gracias Y ahora Me está poniendo el libro, me está poniendo el libro A ver que se acuerda de esto Como deseo ser tu amor para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz de la mañana junto a mí Sentirá lleno de tu boca Como deseo ser tu amor para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Sentirá lleno de tu amor Será que grande está el gran dolor Y una deseo de escapar Y así estoy lejos malo sufrir Porque aunque sea de tu voz Porque aunque sea de tu voz De tu vida y de tu altar Como quisiera comprender Como quisiera comprender Que estamos siendo yo de ti Y solamente eres un sueño Cuando Givenchgo Que lindo Esto desde esta época Ya mira bailar los bailes primeros O sea interés en todo el baile Hasta que se fue la duda ¿Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con el despacho de tu cuerpo? ¿Cómo deseo ver la luz de la mañana junto a ti, sentí aliento de tu boca? ¿Cómo deseo ser aquel que todo olvido está tu amor y está viniendo de nariz? ¿No me da la vida que eres tú? ¿Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con el despacho de tu cuerpo? ¿Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con el despacho de tu cuerpo? ¿Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con el despacho de tu cuerpo? ¿Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con el despacho de tu cuerpo? ¿Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con el despacho de tu cuerpo? ¿Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con el despacho de tu cuerpo? ¿Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con el despacho de tu cuerpo? ¿Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con el despacho de tu cuerpo? ¿Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con el despacho de tu cuerpo? ¿Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con el despacho de tu cuerpo? ¿Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con el despacho de tu cuerpo? ¿Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con el despacho de tu cuerpo? Gracias.